baño poderoso para cortar daños, brujerías, maldiciones, negatividad y de esta forma lograr liberarte y abrir todos tus caminos. No solamente te vamos a limpiar de las brujerías y la maldad, sino que este baño te va a despojar de eso y se lo va a enviar de regreso a la persona que lo envió. En tres o cuatro litros de agua vas a poner a hervir a fuego alto y por nueve minutos pedacitos de madera de palo santo, varias hojas de laurel, varios dientes de ajo sin cáscara y varias ramitas o gajitos de ruda fresca. Una vez que hierva por nueve minutos, filtra el agua, arroja todos los ingredientes entre las plantas y flores de tu jardín, extende tu mano izquierda sobre el agua y vas a decir nueve veces este hechizo para consagrar esta agua natural. Vas a decir nueve veces con este baño sagrado me despojo de envidias, brujerías, malos deseos y de daños. Abro y libero mis caminos y el mal regresa a quien me lo ha enviado. Con este baño sagrado me despojo de envidias, brujerías, malos deseos y de daños. Abro y libero mis caminos y el mal regresa a quien me lo ha enviado. Y luego con esta agua te vas a hacer un baño corporal completo de la cabeza a la planta de los pies. Una vez que hayas realizado el baño, te podés enjuagar usando solamente agua. No te laves el cabello con shampoo, no uses jabón, no uses ningún producto químico, no te perfumes el cuerpo una vez que salgas del agua. Te haces el baño corporal, luego te enjuagas solamente con agua y si es posible secate con el aire o con la luz del sol. Trata de no usar una toalla para secarte. Secate de forma natural. Y te puedo garantizar que casi de inmediato vas a sentir grandes cambios en tu energía, en tu vibra, en tu forma de ser, en tu forma de sentir, en tu forma de ver lo que está pasando alrededor. E inmediatamente tus buenas vibraciones, la energía natural de este hechizo comenzará a abrir todos tus caminos y notarás un cambio increíble porque comenzarás a recibir dinero, abundancia, prosperidad, ofertas laborales, trabajo, aumento. Vas a ganar en los juegos de azar, a ganar juicios, a cobrar herencias, a tener ventas, a tener clientes, a tener regalos. La plata llegará a tu vida de un montón de lados.